Yo, la praxis, freestyle. Así que dame el boom-bap, aunque el cambio parezca drástico, prepárate para escuchar algo fantástico, barras de acero pa'l sistema de plástico, permíteme ser sarcástico. Ya no soy hip-hop, ahora soy un artista pop, según los hip-hoppers que están en el top, yo soy a quien le deben dar stop, porque no quise quedarme en la era de Robocop. La Real Academia ya no me premia, puesto que no soy un portador de su epidemia. Me cansé de ser un portador de un movimiento cultural que a mi visión espiritual le causa anemia. Buen entendedor, pocas palabras te doy, saludos a los grafiteros, DJs y a los b-boys. Sé que muchos critican por la línea donde voy, bueno ellos están donde están y yo estoy donde estoy. Hoy el rap redimido lo saqué de paseo, sin necesidad de curvas en el palabreo. No es que yo me la doy, es que lo que soy me lo creo. Pues como Quique soy pavón, que no me pavoneo, ja. Yo. Continuamos. Segundo verso. La mente en el tercer cielo, los pies en la tierra, en modo barack, listo pa' la Juan Luis Guerra. Con mi rap de barrio que se hizo extraordinario hasta exaltar el nombre de Jesús junto a Cristin Di Clario. Pocos conocen el proceso que hay tras bastidores, desde combinación mortal hasta trastornadores. No fue una, fueron muchas las lecciones, las que aprendí lanzando 14 producciones. Hey, ¿qué pasó? ¿Se te borró la memoria? ¿No sabías que son casi 20 años de historia? Con una trayectoria ininterrumpible que sin el respaldo de Dios fuera imposible. 1, 2, 3 Como dije alguna vez, soy un cristiano que hace rap, pero la nueva etiqueta que pusieron dice trap. Pues prefiero ser dócil en vez de ser un fósil, pena por ti que piensas que hacer trap es más fácil. Yo, como siervo tengo mucho para dar. Yo, como rapero no tengo nada que probar. Yo, tengo una visión muy particular. Yo, no busco encajar en el mundo secular. Permíteme explicarme, antes de venir a juzgarme. Lo que quiero decir es que no le voy a bajar para que vayan a sonarme. Ya, ya yo tuve la experiencia de sonar en Puerto Rico en la emisora secular. También he tenido la experiencia de cantar en la misma tarima de Wisin, Yandel y Don Omar. Justas universitarias y el Guayaguaya, un cristiano en eventos auspiciados por medallas. Pues allí donde abundaba el pecado, sobreabundó la gracia y oré por el padre Héctor Delgado. No estoy diciendo que me lo gané, estoy diciendo que le oré. Es más, le prediqué como le prediqué a Tego Calderón, quien dijo que en mí veía un cristiano de corazón. En conclusión, es mi intención antes de irme, decirte que he brillado sin tener que prostituirme. Que no hay que arrodillarse ante Baal. Ser estratégico no es dejar de ser radical. Y esto se acabó. Digo, espera, espera. Yo, en verdad somos un cuerpo y alcanzar el mundo es la misión. Pero cada miembro tiene una distinta función. El mismo fin, diferente, responsabilidad, unidad, no es uniformidad. Por la multiforme gracia somos diferentes, pero se nos olvida especialmente en este ambiente. Música urbana con sus ramificaciones, por favor ya no hagan más comparaciones. Porque no somos iguales, una cosa es músico y otra es Domenico González. Nathan y Filip, aunque son hermanos, son distintos y ambos son urbanos. Rubinsky no me suena, J Khalil, Madiel Lara y el Leo diferentes horizontes. Lizzy Parra no canta como Indio Mar, Ariel Kelly no rapea como Manny Montes. Que Dr. P es tu favorito, eso está bien, pero buscar lo mismo de él en otro es absurdo. Aquí cada quien tiene lo de cada quien, yo soy derecho y Alex zurdo. Y si, hacen falta relevos, por eso en este momento me dirijo a los nuevos. No quieran ser solamente sucesores, crean que en ustedes Dios hará cosas mayores. Ves que el nombre de Funky suena con peso, pero detrás de eso hubo un largo proceso. ¿Quieres la promoción? Pues prepárate a pagar el precio de la formación. Y bájale al fronte de que estás matando, que aquí al respecto no se gana rapeando. Aunque tengas lírica de frontline, el carácter no se forma con un punchline. Ya hay un camino construido, y con eso no quiero decir que sea más fácil. Mantente fiel y comprometido, porque de lo contrario te veo bien difícil. Yo, 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 y nunca pienses que estás donde estás, porque algunos estamos donde estamos. Sé que tenemos que menguar para que crezcan, eso es así, pero si no crecen no menguamos. Dios no quitará a un Moisés que está haciendo lo suyo, por un Josué inmaduro y lleno de orgullo. No te molestes mi capullo, no, que esto fue de lo alto que fluyo. Sé que esto corta como iban dos filos, pero mi intención no es darte tijera. Lo que te estoy diciendo es muy valioso, y yo no tuve quien me lo dijera. Yo no fui ni soy ni busco ser, el mencionado papá del rap cristiano. Eso no es lo que busco ser, que ese título lo tome otro hermano. Yo no necesito la batuta pa' dejar legado en la generación que se levanta. Por ser el papá, Willy no se disputa, me conforma a ser el padre de Samantha. La Praxis, yo. Calentando en lo que llega a 2020. Ya saben que nos vemos el 2 de agosto. En el Luna Park de Buenos Aires, Argentina. La Resistencia. También va a haber resistencia. En Bogotá, Colombia. Y en México, DF. Redimido, man. ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos!